Ex ministro Wilson Ruiz busca tumbar la intervención de Supersalud a Sanitas, radicó demanda ante el Consejo de Estado. El ex funcionario va tras la nulidad de la resolución de la Superintendencia de Salud que ordenó la intervención postosa de la EPS. El ex ministro Wilson Ruiz y el abogado William Iván Mejía Torres radicaron una demanda ante el Consejo de Estado que busca que se declare la nulidad de la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas. Se trata de un proceso que busca dejar sin efecto la resolución de la Supersalud, propiedad pasado 2 de abril, en la que se ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención postosa administrativa de esa entidad prestadora del servicio de salud, que es una de las más robustas del país, con 5,7 millones de afiliados. La llegada de esa demanda ante el Consejo de Estado es apenas la antesala de una batalla jurídica de varios actores para que los privados puedan retomar el control de esa EPS. Incluso este martes el Partido Cambio Radical también presentará una demanda contra ese proceso. Además de la declaración de nulidad, la demanda del exministro Luis y el abogado Mejía busca que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la autoridad demandada cesar cualquier actuación que se encuentre realizando en virtud del acto demandado y restablecer el estado de las cosas al momento previo de la expedición del acto administrativo que se demanda. Sanitas pertenece a una empresa de capital extranjero, Kerati, pero a partir de la determinación de la superintendencia que dirige Juan Carlos Leal, será administrada por un agente interventor designado por el gobierno, Dubert Dixon Vargas. Lo que alegan los demandantes es que la experiencia de Vargas sería insuficiente para administrar a la que es la segunda EPS más grande del país por número de afiliados, con 5,8 millones de usuarios que lo ubican detrás de la nueva EPS y de la tesura en ese ranking, debido a que solo ha trabajado en la gestión de IBS de segundo nivel de contrariedad. Su experiencia se reduce a 4 hospitales, con presupuesto de 74 mil millones de pesos al año en la última entidad, monto inferior al 10% del presupuesto de la EPS Sanitas. El perfil del interventor sugiere una amenaza a la gestión de riesgo financiero y de salud, aspectos que inciden directamente en la prestación de los servicios de salud en mejores condiciones a las actuales, señalaron los demandantes.